El sonido en del escaño del senador Mario Delgado. Gracias, presidente. Aprovechando este espacio de comentarios, quisiera aprovechar, porque me parece que no podemos permanecer sin decir nada, un extrañamiento severo al presidente de la República por la invitación que hizo para recibir a Donald Trump. Si este senado tiene alguna influencia en la política exterior de México, creo que deberíamos mostrar nuestro desacuerdo que el presidente de la República reciba a un personaje que ha ofendido a los mexicanos, un personaje racista cuya propuesta es hacer un muro para dividir a dos naciones. Me parece un error que reciba a ese personaje fascista, el presidente de la República, y ojalá este Senado pudiera hacerle un severo extrañamiento al presidente Peña Nieto. Gracias.